Veamos cómo resolver el siguiente problema. Nos piden calcular un límite cuando x tiende a un punto x sub 0. En este caso, x tiende al valor 3 de una función, que en este caso es una expresión fraccionaria, donde aparece una raíz de dos binomios, raíz de 3x-3 entre un binomio x-3. Recordamos, lo primero que hay que hacer al calcular el límite cuando x tiende a un punto, en este caso un valor numérico, es evaluar la función asociada a ese límite para ese valor. Si al sustituir la variable x por ese valor, obtenemos un número real, o sea, no obtenemos una forma ni indeterminada ni indefinida, entonces, precisamente ese número es el valor del límite de esa función cuando tiende a ese valor. En primer lugar, entonces, número 1, como siempre hemos planteado, sería sustituir, o sea, evaluar la función cuando x tiende a 3, en este caso, para x igual a 3. Sería el paso número 1. Sustituimos, eliminamos la palabra de límite y sustituimos la variable x por el valor 3. Nos quedaría raíz cuadrada de 3 por x, que sería 3 por 3, menos 3, y debajo, x-3, 3, menos 3. Lo voy a hacer directo. 3 por 3 es 9. La raíz de 9 sería 3, menos 3, nos haría 0, y 3 menos 3, nos haría 0. Quiere decir, al sustituir la variable x por el valor al cual tiende el límite, que es 3, nos da una expresión indeterminada, 0 sobre 0. Una forma indeterminada. Esto no quiere decir, repito, que no existe el límite. Quiere decir, que necesitamos algún procedimiento algebraico para eliminar esa indeterminación, cuando x tiende a 3. Si x tiende a 3, y esta expresión, repito, al sustituirla, nos da una forma indeterminada, esto quiere decir, que por algún método algebraico, va a surgir en el numerador, en la raíz de 3x menos 3, un término, para el cual, se pueda eliminar, la fracción, con la expresión, que indetermina la expresión. En otras palabras, si x vale 3, esto daría que ser, por lo tanto, hace falta buscar arriba, un método para, efectuar una operación algebraica, repito, de forma tal, que yo elimine, los términos x menos 3, que son precisamente, los dos términos, que me hacen cero, la fracción. En este caso, en este numerador, no aparece factor común, para poder simplificar, con x menos 3, no una diferencia cuadrada, o sea, no puedo factorizar, porque aparece una raíz, en este caso, de 3x menos 3. Entonces, cuando aparecen raíces, una forma de poder, resolver el problema, sería, intentarlo mediante, la conjugada de la expresión, en este caso, la cual, contiene la raíz, tengo raíz de 3x menos 3, entonces, multiplicaría, esa fracción, tanto el numerador, como el denominador, por su conjugada, y su conjugada, sería ella misma, con el signo cambiado, si es menos, multiplicaría, por más. Entonces, no hace falta, escribir el límite de nuevo, vamos a efectuar, la operación, a nuestra derecha, tenemos aquí, raíz, de 3x, menos 3, dividido, por x menos 3, y vamos a multiplicarla, y dividirla, por su conjugada, en este caso, la conjugada, de la que aparece, por la raíz, sería raíz, de 3x, si es menos, su conjugada, se le cambia el signo, a más, raíz de 3x más 3, y para que la expresión original, no se altere, recuerde que vamos a multiplicar, y dividir, la expresión, por la misma cantidad, raíz, de 3x más 3, si usted simplifica por aquí, estos dos términos, le quedaría lo mismo, que tiene originalmente, y entonces, vamos a efectuar los productos, mediante, en este caso, los conocimientos, que tenemos sobre factorización, raíz de 3x menos 3, por raíz de 3x más 3, esta expresión, no es más que, a más b, por a menos b, una diferencia cuadrada, y se convierte, en la raíz, del primero, que es la raíz, de 3x, menos, el cuadrado, del segundo, o sea, el cuadrado, de la primera raíz, menos el cuadrado, de la segunda raíz, recuerden que es una diferencia cuadrada, y en el denominador, sería el producto de los dos, vamos a dejarlo indicado, x menos 3, que multiplica, a la raíz, de 3x, más 3, no estoy insistiendo mucho, en este producto, de a más b, por a menos b, porque es una diferencia cuadrada, y pienso, que es bastante lógica, su expresión, voy a repetir una vez más, muy sencillo, esto es, a menos b, por a más b, sería, a cuadrado, menos b cuadrado, y entonces, vamos a efectuar, las operaciones indicadas, raíz de 3x al cuadrado, la raíz con el cuadrado, se pueden cancelar, y nos quedarían, 3x, o sea, extraigo, el radicado 3x, menos, y 3 al cuadrado, sería b al cuadrado, 3 al cuadrado, sería 9, y debajo, me quedaría, la expresión, x menos 3, por, raíz, de 3x, más 3, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es eliminar, el término que me determina, la expresión, y quién es ese término, el x menos 3, cuando el x tiende a 3, 3 menos 3, me daría 0, ya el término aparece, en el denominador, pero me haría falta, que apareciera en el numerador, y si analizo el numerador, vemos que aquí hay un binomio, y precisamente, hay un factor común 3, 3, que multiplica, a x menos 3, saco factor común 3, 3x entre 3, daría x, y nuevamente 3, daría 3, dejando el signo indicado, y, repetimos el denominador, x menos 3, por la raíz, de 3x más 3, y como vemos, entonces, ahora aparece lo que yo quería, repetido el término, que indetermina, o me hace 0, tanto al numerador, como al denominador, que es el término, x menos 3, ya que 3 menos 3, me da 0, y 3 menos 3, me da 0, al eliminar, estos dos términos semejantes, hemos eliminado, el 0 sobre 0, o sea, hemos eliminado, la indeterminación, y esto simplemente, me ha quedado, un 3 en el numerador, y en el denominador, la raíz, de 3x, más 3, esta es la expresión, que hemos obtenido, al, efectuar esta operación, aplicando su conjugado, por lo tanto, este límite, va a ser igual, al límite, simplificado, de esa expresión, aplicando la conjugada, y me quedo, 3, sobre, raíz, de 3x, más 3, y a la vez, que yo, ya haya hecho, este proceso, mediante la conjugada, vuelvo, por segundo paso, a evaluar, recuerden, que ya eliminamos, el término, x menos 3, que es el cual, indetermina, la expresión, por lo tanto, vuelvo, por segunda vez, a evaluar, y me quedaría entonces, sustituyendo, la variable, por 3, dejo el 3 arriba, me quedaría aquí, raíz de 3, por x, que es 3, más 3, efectuamos la operación, 3, vamos a hacerlo directo, 3 por 3, 9, la raíz de 9, es 3, más 3, me daría 6, esto me da 3 sobre 6, tercera de 3, 1, tercera de 6, 2, y obtenemos, la fracción, o el número real, un medio, por lo tanto, estamos diciendo, que el límite, de esa fracción, raíz de 3, x menos 3, sobre x menos 3, cuando x tiende a 3, aplicando su conjugado, porque nos dio una forma indeterminada, nos da, un medio, este es el valor del límite, de esa función, cuando x tiende a 3, 2, 3, 2, e, 2,